La idea era darle un pantallazo, lo veníamos haciendo siempre, todos los trimestres le damos un pantallazo de cómo está la economía, cómo están los números de la municipalidad. Y en este caso, estamos hablando de un semestre, o sea, del 1 de enero al 30 de junio, que es lo que ocurrió en la gestión casi, con la parte financiera y la parte económica de la gestión. Y en segundo lugar, tratamos de darle a ustedes una idea, con los elementos que tenemos a disposición hoy, de qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que pretendemos hacer en el segundo semestre, si es que más o menos las condiciones se mantienen en situación semejante a la que estamos hoy. Predecir este año es sumamente difícil, el número es muy difícil, son dos problemas, la pandemia por un lado y la economía por otro, son dos problemas que son gravísimos los dos, porque resolverlos se requiere demasiado tiempo y demasiadas correcciones que no vamos a poder hacer en el corto plazo, pero de cualquier manera quiero darle una tranquilidad, que ustedes transmitan también a través de sus medios, que las finanzas municipales están en orden, no corremos riesgos, y lo más importante, que no hemos dejado márgenes para la improvisación. O sea, toda aquella improvisación que pueda ocurrir por eventualidades de tipo de salud o sociales, que esté dentro de un margen lógico o relativamente lógico para lo que hay Colón, tenemos, hemos hecho los cálculos previsibles para poderlos cumplir en la medida de lo posible. O sea, que no estamos corriendo riesgo en cuanto a números se refiere. Lo primero que quería comentarle yo, hice 12 cuadritos para tener una idea más o menos muy sintética, muy somera, porque es muy difícil explicar un balance en poco tiempo, en 12 cuadritos le quiero explicar cómo funcionó esto en el semestre. El cuadrito número 1 dice cuáles fueron los ingresos que obtuvimos, le voy a hablar primero con fondos ordinarios, con los que nosotros manejamos, después vamos a hablar de los fondos afectados, que eso más vale lo maneja Diego Bastianelli. Los fondos ordinarios entraron 357 millones de pesos en los 6 meses, y se gastaron 370 millones de pesos. Quiere decir que tuvimos un déficit de 13 millones de pesos en ese semestre, alrededor más o menos de 2 millones de pesos mensuales. ¿Cómo lo vamos pagando? Con la reserva que comenzamos el año, la vamos gastando para ir cubriendo estos pequeños déficits que estamos teniendo. Digo pequeño porque hablar de 13 millones de pesos no es una gran preocupación en este semestre, en estas condiciones. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, entran 60 millones de pesos por mes en la municipalidad con la coparticipación, con las tasas, con todos los conceptos, y se gasta aproximadamente 62 millones de pesos. Así, más o menos, o meramente, es lo que ocurrió en el primer semestre. Si tomamos esos 300, perdón, 357 millones de pesos que ingresaron, ¿cómo lo lo abrimos? 255, 257 millones de pesos son ingresos provinciales que integran la coparticipación por ley más otros sellos de conceptos como juego al azar, impuestos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Y los otros 100 millones de pesos son la recaudación que tenemos nosotros en la municipalidad, ya sea por derechos, tasas y algunos otros conceptos también. más o menos, para que tengan una idea, 43 millones de pesos ingresan de coparticipación bruta por mes, después nos sacan las leyes sociales y demás, y más o menos 16 millones, 15, 16 millones de pesos son los ingresos tributarios que tenemos en la municipalidad. Que en el primer semestre, más o menos, digo, 15, 16 millones de pesos, estimamos que el segundo semestre va a caer un poco más porque vamos a tener más influencia de esta pandemia, de este parate que tuvimos comercialmente o industrialmente en Colón. Si tomamos esos 257 millones de pesos y decimos, bueno, estos son los ingresos, ¿cuántos fueron de coparticipación? Por ley, anduvieron en el orden de los 200 millones de pesos. El presupuesto prevía 235 que teníamos que recaudar en este semestre. Hemos perdido 35 millones de pesos de coparticipación. ¿Qué significa eso? Que nos ingresó menos dinero que el que estábamos previsto. Y no fue tanto porque la provincia, si bien no nos pudo trasladar ingresos coparticipables porque no tenían recursos para hacerlos, lo hizo por otras vías. Nos dieron dos anticipos de 5 millones de pesos cada uno, anticipos coparticipables que tenemos que devolver ahora en el segundo semestre. O sea, 10 millones de pesos hay que devolverlo, pero colaboraron con eso. Y además nos dieron subsidios por 15 millones de pesos que son aportes del tesoro no reintegrable que están por 5 millones de pesos los que dieron para el COVID y 10 millones de pesos para que nosotros fuésemos arreglando los sueldos y los mayores gastos que insumen los mayores costos por insumo y bueno, por servicio y demás. Hasta ahí vamos bien. Por último le digo que no solo perdimos 35 millones de coparticipación sino perdimos más o menos 6 millones de pesos de inmobiliario. Más o menos son 40 millones de pesos menos que ingresaron. Esos 40 millones de pesos menos gran parte de ellos o 30 millones de pesos lo cubrimos con lo que acabo de decirle con los anticipos y con los subsidios. Y ahora en julio cerrado el semestre nos dieron 10 millones de pesos más así que prácticamente lo vienen cubriendo con préstamos si se quiere o con subsidios o bueno, como sea. Esto es digno de destacar porque veo que el gobernador no tiene recursos está evidentemente está en una posición muy difícil pero recurre a préstamos recurre a otros ingresos para que los municipios no tengan mayores consecuencias con esta crisis profunda que estamos pasando. También es digno de destacar que nosotros normalmente no molestamos a la gobernación pidiendo nada tratamos lo posible de entender e interpretar que la gobernación si lo hace de esta manera si no llegan los ingresos en función a la ley no es porque no quieran entregárselo a Colón sino porque realmente lo están haciendo con todos los municipios los 135 de la provincia lo están haciendo igual o sea que no pueden cumplir con ninguno. Por eso es digno de destacar que la gobernación ha puesto también su grano de arena para que los municipios podamos continuar realizando los servicios y cumpliendo con todas las funciones que tenemos que cumplir contrataciones de anestesia de tomografías bioquímicos y demás contratos importantes que estamos pagando en este rubro que son 56 millones de pesos en el semestre también por supuesto los monotributistas los contratos las licitaciones y demás después tenemos transferencias por 14 millones de pesos el 80% de esas transferencias las gastan desde la parte social tenemos 17 millones de pesos en inversiones pocas pretendíamos llegar a 30 millones más o menos de inversiones no pudimos llegamos a 17 la más importante son cordón puneta 5 millones la parte de gas instalación de gas 4 millones zoológico 1 millón 100 y bueno el resto son obras menores que llegan con cloacas reparaciones de cloacas y demás a 17 millones de pesos y te estamos pagando pagamos 34 millones de pesos de la deuda que había quedado fin de año terminamos de pagar 34 millones nos queda muy poquitito 500 mil pesos para pagar de la deuda flotante del año pasado eso forman los 370 millones de pesos que se gastaron en este semestre y que yo le acabo de decir en el primer cuadrito hasta ahí vamos bien si vamos eso por rubro si vamos por área todas las áreas están cumpliendo más o menos el presupuesto excepto dos una es el hospital que está gastando más de lo que el presupuesto le da y otra es la parte de acción social que también está gastando un poco más de lo que el presupuesto que originalmente hicimos en el mes de enero ya ahora en este momento no tiene el mismo valor me voy a detener un minuto en el hospital porque es un tema muy sensible y a veces si bien nosotros merecemos crítica en todos los sectores de la ciudad porque realmente no hacemos la cosa bien yo creo que en el hospital no acepto las críticas mayormente que se están dando porque está haciendo un esfuerzo muy por demás de lo que realmente tendría que hacer nosotros en el presupuesto inicial de este año le asignamos 30 millones de pesos más a 110 para que pueda cubrir los gastos que son 130 millones de pesos para que si ustedes se hagan una idea el hospital gasta por mes 20 millones de pesos una asignación por supuesto sueldo contrataciones servicios y demás es un monto bastante importante que con esa asignación de los 120 millones de pesos que le dimos en el presupuesto más o menos puede cubrir el 100% de los gastos o el 95% de los gastos que tiene estamos hablando de 120 millones de asignados y 130 gastados prácticamente en el cementerio perdió 10 millones de pesos es muy poco relacionado con lo que realmente está haciendo el hospital en este momento obviamente hemos tenido aportes empresariales que han sido gastados también ahí no recuerdo los montos pero deben ser en el orden de 8, 9, 10 millones de pesos pero igualmente también tuvimos el COVID 5 millones de pesos que les dije recién esto nos ayudó que el déficit no sea mayor aún así me detengo un minuto en el tema hospitalario porque reunido con los directores del hospital en los últimos días creo que fue el sábado son optimistas o sea son optimistas y quieren seguir haciendo inversiones quieren comprar un tomógrafo que no tenemos que lo tenemos prácticamente hace un mes parado queremos comprar un tomógrafo propio para no depender de terceros están en el orden de los 15 millones de pesos pensamos hacerlo con un crédito banco provincial leasing tenemos que arreglar las salas de internación que no nos alcanzan necesitamos más son una inversión de 3 millones de pesos tenemos que comprar una ambulancia porque si bien ustedes las ven que están bastante nuevas tienen demasiados kilómetros encima de estos últimos 5 o 6 meses y algunas inversiones chicas en aparatología que por supuesto están en el orden de los 2 millones de pesos con el crédito del banco provincia a través del leasing con inversiones propias nuestras y seguramente con un aporte de la cooperadora que hará en su momento vamos a tratar que el hospital cumpla con todos los déficits que tiene en este momento al menos en el corto plazo estamos hablando que en el hospital tenemos que hacer una inversión de 20 millones de pesos y nos animamos a decirle que si el leasing llega a ser otorgado estamos en condiciones de hacerlo y no es poca cosa tener un tomógrafo propio de alta tecnología y de buena calidad prácticamente la mayoría de los enfermos pasan por ese sector y es una herramienta muy fuerte para los médicos para poder diagnosticar de manera correcta